En el principio, George Zamora quería que yo trabaje con Efraín Davila, el disco entero. Y yo, por experiencia, yo sé que no puedes trabajar solamente con un productor, porque entonces es solamente un sonido. Y yo no quería regresar haciendo la misma cosa. Yo aprendí de mi experiencia. Entonces hablé con mi nuevo manejador, que se llama Jorge Pinos. I'm like, mira, hermano, yo necesito algo aparte de Junito, porque yo sé el estilo de Junito, cómo eso va a sonar, y me gusta. Pero yo necesito otra cosa, alguien que tiene un poquito más experiencia como pop, pop latino. Cuando estamos hablando de pop latino, él sabía quién él pudiera comunicar. Llamó a Randy Barlow, que fue parte de la producción Team de Emilio Estefan. No solamente de pop él entendía, pero también tropical. Son tan chévere, yo estoy ahí con todas las canciones, y yo estoy pensando, ok, aquí tengo Te Amaré, ok, aquí tengo esta canción, ok. ¿A quién va esta canción? Te Amaré necesita un poquito urbano. Ok, ya yo sé eso. Yo sabía eso. Esa canción suena un poquito más borinqueña. Quiero que es el estilo de la... Mira, Junito, porfa, nos escribimos la canción junto, y yo quiero que tú produces esta canción. ¿Verdad? Ok, si tú me amas, te amaré Gutiérrez. Yo estaba ahí andeando con él, un negro cubano. Esta canción tiene que tener algo negro. ¿Verdad? Randy, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú piensas tú puedes hacer? Bueno, pienso que podemos ser una cosa, pero podemos ser alguna cosa de brasileño. No shit, I'm down. Toma. Hay que dar la propia canción a la propia, pero tienes que entender cómo son. Cada productor tiene su propio, you know. So, eso, ¿cómo fue ese disco? You know. You know.